Y por eso nosotros lo estamos compartiendo con todos ustedes. Nos quedamos disfrutando de la buena arepa de huevo y los dejamos con estas imágenes del kiosco boni y un poquito del sabor de Cartagena. Un besito. Y así de casual como ven ustedes allá nuestra amiga Crista García disfrutando de Cartagena, Colombia. Ya nosotros vamos a saber qué más disfrutó ella porque ahí vimos que conoce la cultura, conoce la comida, conoce las playas, hay muchísimo y viajar es vivir. Así que todos aquí estamos teniendo esa experiencia a través de lo que Crista nos cuenta. Pero bueno, tenemos que seguir aquí con este delicioso lomito caprés. Ya pasamos por la parte de sellar el lomito para que venga en esa costra. Ahí ya pueden ver que ya está bien doradito. Si me permite la reducción balsámica. Ah, no. El puesto. ¿Con cuál vamos a hacer ahorita la...? Con la reducción balsámica. ¿Cuál es el término? Perfecto. Ah, perfecto. No, pero aparte yo digo de lo que haríamos aquí con la reducción balsámica. Aquí es caramelizar nuestro lomito. Ok. Ajá. Muy bien, muy bien. Así que vamos a preparar para ver si... Uy, uy, uy. Cuidado ahí. Bueno, esto tendría que ir en el sartén, no necesariamente en la mesa, pero... Disculpe, chef, yo metí las manos, pero yo lo voy a resolver porque ¿sabe qué tengo aquí? Tengo rosal. ¿Sabe qué es rosal? Le voy a contar. Usted le serviría muy bien en la cocina. Vean, ahí está. Miren nada más. Bueno, lo que pasa es que esta reducción de balsámico tenía pues una consistencia un tanto espesa, pero no es ningún reto para este maravilloso papel rosal. Vean ustedes la presentación. ¿Saben por qué se los digo? Porque es la mejor solución para el hogar. Los mejores momentos son los que manchan y por eso es que la nueva toalla multiuso rosal es más absorbente, más resistente y mucho más rendidora. Así que los invitamos a que la busquen en sus supermercados porque van a resolver conflictos como estos en donde uno ensucia en la cocina, pero no pasa nada. Vamos a seguir cocinando. Muy bien. Bien, chef. Así que en lo que seguimos preparando acá, hay cumpleañeros. Muy bien. Los felicitamos con un buen lomito. Sí. Bueno, pues vamos a ver allá de aquel lado, compañeros. Ahí está. En la mañana con 43 minutos y ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Aquí estamos listos, señoras y señoras, dispuestos para una fiesta, porque eso es lo que se debe vivir los fines de semana y lo que seguramente han vivido nuestros cumpleañeros durante toda la semana. ¿Y de quién se trata, chicos? De los cumpleañeros del 20 al 26 de junio. Nathalie Dardon, Lisbeth Marroquín, Eduardo José Uguayo e Isabel Castillo. También saludamos a Juan Pablo Dávila Martínez, Johanna Marroquín, a Walter Yux y Lourdes Berser Carío. Muy bien. Tenemos a más cumpleañeros. Adrián Emanuel Morales, Verónica Chiquín, Carmel Cahal y Juan Diego Rodríguez Castellanos. María Lourdes Beteta Ramos, Marilyn Reyes. Muchos abrazos para Julio Aquino y Flor Díaz. Felicidades para Juan Flores, Elías López, Carlos Arsenio Pérez y Andrea Sofía Muñoz. Ahora, yo tengo un saludo muy especial también. A ver, ¿de quién se trata? A ver, ¿de quién se trata? Y así se lo vamos a dar los tres. Vamos a darle un saludo especial porque está cumpliendo 13 años el día de hoy. Ay. O sea, es la hija de... Tiene una... Para mí es un amigo. Empezó con un compañero, pobre, ya es un amigo. Así que es su papá, lo quiere saludar. Es Isaac y su hija se llama María José Calderón. Está cumpliendo 13 añitos. Así que muchos besos, muchos abrazos. Un abrazo. Un abrazo para María José Calderón. Entonces, y un besote también para Isaac. Muy bien. Y yo también tengo un saludo muy, pero muy especial. Y es para mi sobrina, Daniela Arroyave de León Régil, que está cumpliendo añitos hoy. Mi Dani, linda, ya te vamos a ir a dar tu abrazo. Estás hermosísima, te queremos muchísimo. Estamos muy orgullosos de ti y que se cumplan todos tus sueños para este año. Hoy es un día especial para energías, no solamente para ella, obviamente, sino para todos los cumpleaños. Cuando uno está de cumpleaños, la energía del universo se centra en uno. Ay, qué alegre. O sea, hay que pensar y desear muchas cosas buenas, porque hoy la energía les hace caso a todos los cumpleaños. Me parece. Vamos a ver, ¿cantamos y vamos calentando la energía para hacer el sorteo o cómo? Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. A ver, energía, 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 los tres de la energía, energía, energía. A ver. ¿Qué es lo que se va a ganar esta persona, chicos? Se gana una pizza Domino's y un deliciosa pastel de ánfora. Ya está listo. Y el ganador es trrrr. María Lourdes, vete a Ramos. Muchas felicidades, María Lourdes, vete a Ramos. Y dice así. Así. Felicidades, feliz cumpleaños, en Viva la Mañana celebramos, hoy es tu día y qué alegría. En Viva la Mañana te deseamos, mucha salud y prosperidad. Felicidades, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, con toda Guatemala celebramos. Y en Viva la Mañana te deseamos, que en Viva la Mañana te deseamos, que cumplas muchos, muchos, muchos años, feliz cumpleaños. Salud. Un abrazo muy fuerte a todos los cumpleaños y qué buen fin de semana que se van a pasar. Ah, sí, como nombre, y con ese premio ya está hecho, pues imagínatelo, salado y lo dulce, listo. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial, se viene más de la cocina y tenemos mucho de BLM. Seguimos el desfile para allá entonces. Ah, me parece. El certamen de belleza más importante a nivel mundial, busca la mujer más bella de nuestro país, la nueva era, Miss Universe Guatemala. Llega a Guatevisión con todos los detalles de este gran evento y tú podrás ser la elegida para portar la corona. Si quieres participar, encuentra las bases en nuestras redes sociales. Tienes hasta el 15 de julio para unirte a esta experiencia que cambiará tu vida. Forma parte de la nueva era, Miss Universe Guatemala. Y conviértete en embajadora de belleza de nuestro país a nivel mundial. ¡Gracias!